Más, te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Lo que tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esa llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos a modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esa llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos a modo amar